Estás desorientado y no sabés que el trono hay que tomar para seguir. Tienes el desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no lo tenés. La araña que salvaste te dijo que ibas a ser, el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios retió. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está dejado, sangras por dentro. Todo acuento, todo es fin, en un corso a contramano, un gros pie trampió a Jesús. No te fríes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor, te devoló de atrás hasta riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque vistes a la revés, creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total, por acaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total, por acaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Muchas gracias.